Hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a BL Master, hoy les traigo una noticia que de concretar se cambiara mucho las cosas en el juego, a que me refiero, pues si como dice el título y muchos de nosotros estuvimos esperándolos por varios años, pues si es el pvp señores pvp ya casi es un hecho, en días pasados se dio a conocer que en kdmo será implementado el mes de junio del 2017 es decir este mes que viene y para nosotros si bien game king no ha hecho oficial ya hay páginas y foros con bastante credibilidad que lo dan ya por hecho en no más allá de dos meses, la modalidad como se va a llevar a cabo el pvp en kdmo y que se espera que sea la misma en gdmo es la siguiente, mucha atención chicos, pues bien como primero se va a poder hacer pvp 16 vs 16, si señores 16 vs 16, es de locos, es de locura, entonces si no tienen una máquina buena que soporte eso, pues chicos vayan reuniendo o vayan cambiando su pc, como segundo punto va a haber lista de ítems, es decir van a haber ítems que sólo se podrán conseguir a través de hacer pvp, en este punto no estoy tan claro si sólo va a haber para los ganadores o si va a haber premio consuelo para los que pierden, como tercer punto tenemos podrán jugar entre todos los servidores, me imagino yo que esto lo hacen para que no falten las partidas de pvp, ya que como ustedes saben la jugabilidad en los diferentes servidores cada una es distinta, en algunos hay más, en otros hay menos, y ustedes se imaginan que por ejemplo estén en el LL de Limón y estén esperando ya estén ustedes completos los 16 y estén esperando otros 16, llegan 15 y por uno esperen media hora, 20 minutos y así que las partidas vayan con tanto tiempo de diferencia, entonces por eso me imagino que van a hacer una mezcla para que por ejemplo los 16 jugadores del servidor de LL de Limón se crucen con los de Omegamon y así con los otros servidores, y como cuarto punto tenemos a que va a haber tabla de ranking, me imagino yo que va a ser primero individual, después va a ser por guild, que se yo, después podrán ser como servidores, bueno habrá que ver como lo hacen o como lo manejan ellos eso, bueno chicos, estos son datos no 100% confirmados, pero ya son datos bastante específicos y que se está hablando bastante de ello, así que chicos los invito a estar atentos y les voy a dar un consejo, si piensan clonar a sus Digimones en este momento, pues párenlo, porque esto si se logra dar, la implementación del PVP va a cambiar varias cosas y entre ellos es eso, el PVP, la forma de clonar los Digimon, recuerden que tenemos varios atributos, entonces todo eso va a variar, recuerden que la mayoría los clona a su Digimon con ataque y CT entonces eso va a cambiar, ya se van a usar los otros atributos, ya las NEC también, entonces no se despeguen los invito a suscribirse a mi canal, estaré subiendo videos sobre eso, y bien, esta es la información que yo les puedo facilitar, la que he investigado y la que más cerca de la verdad he encontrado según mi criterio, pero si se me escapó alguna y ustedes ya han corroborado otra, pues bien no olviden dejarlas en los comentarios para que nos ayuden, espero que la noticia les haya agradado, sea de su agrado, no olviden suscribirse, compartir, comenten...